El día cuando Antonio se aparece cada tanto con historias y belleza que le contaron los dioses más primeros, los que nacieron en el mundo. Elías Contreras, Comisión de Investigación del ZLN, ya era difunto cuando fue a la ciudad para luchar contra el mal y el malo y que paradójicamente fue un homosexual trabajador sexual el que le salvó la vida de una fría madrugada capitalina. Y por cierto a veces habla con calor de estatero, que la toñita tiene tres generaciones y seis años sobre sus hombros y que se mete sin permiso en la comandancia generante de ZLN. Que la luna a veces se emborracha de desamor. Que los niños y niñas piensan y actúan como si eso fuera un niño más que no ha dejado ese chupón raro que echó a la boca. Que la insujeta aérea recibió el marxismo con tendencias francamente feministas. Que el otro día echaron una bomba en un puerto del zapatista y nadie murió. Que el hombre del guerrero fue maldecido por una luna recorrosa y despechada y que sin embargo sigue buscando perderse. Que hay un guó que en lugar de griego y latín estudia los catálogos de ropa interior femenina. Que hay una niña que se llama Diciembre y que como su nombre lo indica nació en noviembre. Y que el muy sabe que cuando no se encuentra en la comandancia general, al sur hay que buscarlo en lo alto de la ceiba. Así que en lugar de discutir sobre la diversidad de estas cosas, tan cotidianas en nuestras montañas, tengo yo un surcomandante cualquiera y se las platico como si fueran cuentos. Hace unos momentos hemos entregado a la compañera que habló de la Grecia Insufecta un cuadro hecho por una compañera ciudadana. Beatriz Aurora. El cuadro se representa con muchos colores esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en ella se señalan los lugares donde trabajan personas que luchan como nosotros, aunque sin armas ni pasamontales. El significado de este regalo tal vez se entienda mejor con lo que ahora les voy a contar. Hace 15 años fueron tomadas por nuestras flotas siete cabeceras municipales. Las Margaritas, Ococinbo, Altavirano, San Cristóbal de las Casas, Occhú y Chanal. Entonces fueron rendidas o sorprendidas las fuerzas gubernamentales que las guardaban. Tal vez se puede decir que la toma de esta ciudad de la que estamos, San Cristóbal de las Casas, bastión da vino del racismo, fue la que nos dio a conocer al mundo. Puede ser. Lo que sí sé es que las tomas de Ococinbo, las Margaritas y Altavirano, fueron las que nos dieron dominio sobre el territorio y permitieron la toma de las buenas tierras de la Branza y su recuperación después de cientos de años de mescobo. Esta toma de tierras fue la base económica para construir la autonomía zapatista. Gracias. Por esto ya hablé hace un año y quienes quieran ahondar en ello deberán buscar en Internet o conseguir alguna edición marginal porque está visto que todo lo que no sea a favor o en contra del movimiento de otros oradores no se complica. Hablando de imaginación, ingenio y audacia, para hacer posible lo imposible, los relatos que les voy a narrar a continuación no son cuentos y no son zapatistas, pero se refieren a eso que pasó hace 15 años y sacudió al mundo y como se ve a continuación, también al submundo de los indígenas. El uno es de un indígena Xochitl pro-boblernista y el otro es de un indígena no zapatista que sobrevive vendiendo sus productos en el mercado de esta ciudad. Se trata de la traducción al español y una traducción en inglés y una traducción al español de unos relatos en Xochitl. Por eso, escucharán un texto muy público en su relación y en su vocabulario. Fueron textos traducidos por Jan Ruz en el libro de Mariam Pérezú, Indígenos Rebos, que fue publicado en África y está recuperado del libro Antigua y Nueva Palabra, Antología de la Literatura Mesoamericana y de los Ciertos Precolombinos hasta el presente, que llegué a la portilla y a los Soros. Bajo es, principios de enero, preparativos y visitas. Antes de la invasión de San Cristóbal, todo el mundo siempre hablaba acerca de cómo los soldados de la base militar que custodiaba la entrada sur de la ciudad habían distribuido trampas alrededor de todo su puesto y de cómo las habían arreglado de tal manera que nadie se animara a atacarlos alguna vez. Si los pobres indígenas, en alguna ocasión, se atrevieran a dar problemas, se decía, los soldados acabarían con ellos allí mismo, antes incluso de que pudieran salir del bosque. Los oficiales del ejército son maestros en el arte de matar, decía, y todo lo que tienen que hacer todos los días, su única tarea, es enseñar a los soldados recientemente reclutados a matar. Y como si todo eso no fuera suficiente para orientar un grupo de campesinos antarcosos, decía todo el mundo, los soldados tenían también cantidades de bombas almacenadas en su fuerte, y estas eran nada menos que bombas especiales para matar indios. Que la vi, mira. Según lo que decía la gente, los soldados habían sujetado un alambre especial alrededor de sus barracas, el que estaba conectado a una bomba cada pocos pasos. Si los malditos indios alguna vez se atrevían a acercarse, decían, todo lo que los soldados tenían que hacer era incorporarse de sus camastros y tocar el alambre con algo de metal. Como por ejemplo, un encorcholazo de cerveza, y todas las bombas explotarían. Y si los indios trataban de cortar el alambre, también explotarían las bombas. Pero por supuesto, los soldados tienen fama de no dormir nunca. Así que en primer lugar, los indios nunca podrían siquiera acercarse a las bombas. Los soldados se figuraban que nadie podría alguna vez atravesar la línea de bombas. Pero después de todos estos preparativos, ¿qué ocurrió? El primero de enero, los soldados estaban despiertos cuando los zapatistas arribaron a San Cristóbal, pero rojando. ¡Gracias! 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 Gracias.